Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Feet Bueno gente, luego de tanto tiempo que no subía video por el tema de los directos Estaba full de luna a luna y sigo todavía full de luna a luna Me puede dar un tiempito para poder grabar un videito Y como estarán viendo, en mis manos estoy trayendo la nueva escupita de dos balas esta Que le voy a demostrar ahí, que me la saqué por curioso Porque no sé usar escopeta, pero me la saqué por curioso Con nueve diamantes, o sea, una más para la colección, pero ya está Ahí le voy a mostrar, miren, no puede grabar cuando me la fui a sacar Porque apenas entré al juego, un amigo me dijo Ok, cerro, busplay, no sé qué ¿What? Ahí está, ahí está, ahí está, no me cargaba Pero ahora sí está, papu Ahí están, fíjense, miren, con nueve diamantes Di vuelta la cartita esta de la mano izquierda Así que me tocó con nueve diamantes Y dije, bueno, ya está fácil Los otros demás que están ahí, los premios ya los tengo Así que no voy a tirar ni en pedo a mi 197 Que ando re pobre encima Así que bueno, me salió la escopeta esta Que están viendo en mi mano, papu Le veo que tiene daño, pero le quitaron rango Así que no sé qué onda Fíjense porque en el video, que no le voy a expoliar nada En el video pasa que a veces Parece como que no usando la skin Tiene rango todavía, se la tiro, ya se lo dije no voy a expoliar Y estoy expoliando todo Así que bueno, espero que disfruten el video Dejen acá abajito su pedazo de like Suscríbanse a lo nuevo Y bienvenido guachos Activen campanita, estamos en directo de luna, luna Video, voy a ver si puedo retomar de nuevo Video todos los días como venía haciendo Y no se olviden de dejar un comentario acá abajito Nos dejo con el video Chau chau Vamos tíos, chavales Voy a ver si la puedo probar A la escopeta de mi No sé cómo se llama Esta escopeta, esta Esta que no me alcanza Pero le da buena esa Vamos a ver ¿Qué onda? ¿Te gusta hermano? Mira Veo si puedo probarla Porque me salió posta Me salió a nueve diamantes Nada, me salió la escopeta esa No sé por qué cuando no grabo No tengo suerte Y cuando grabo No siempre me tienen que salir al último O O Metermen estafando Karina Así simple arresto A ver, a ver Mis amigos ya están acá Son Renacid No, 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 no Me llamaron guacho Y me Quiero ver Reboz Me llamaron en medio de la partida Y no pude ayudar a mi compañero ¡No! ¿Qué onda, crack? ¡No! ¡No! Me hicieron bosta de perro En medio de la partida me llaman No, no, no No, mira, no pude A mí se maté uno, ¿no? ¿Qué onda, garina? Me dieron plata y aumentó las cosas Y no tengo para comprar nada Tuve que comprar la MP5 No queda otra Vamos, sí No se dan Topo, nea Vamos a ganar, guacho Vamos a ganar la banda de la N Remontemos acá con la escuadra ¡Ay, mentira, mentira! ¡Uh! Me rompieron todo, papu, eh Me rompieron todo Déjenme que me cura No, 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 es que acá creo que todos usan SMG, ¿no? No, no, es que acá creo que todos usan SMG, ¿no? Cautas vamos Y cajita tres No, no me alcanzo a nada, guacho No se dan baja, brode Ok, Mauro que anda re manco Madre de lo nueve No, hasta aquí puedo probar la escopeta, guacho No, pero esto va a nada No sé si estaba tocado O qué onda, pero Una sola copeta, guacho Escuchame, cualquier cosa Hablo Supuestamente me dicen los chicos ahí por Instagram Que la copeta, como tiene daño Un solo balazo ahora y ya Te manda para el lobby, no sé Y lo feo que le quitaron rango, creo, ¿no? Creo que le quitaron rango nada más Vamos, equipo 12 a 1, vamos, este es nosotros, papu Dale, go, 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 go Pago ranger, pago ranger ¿Cómo es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papu? ¿Me quieres pegar? ¡No! Me rompió todo Puse para el crack No, mira, no me levanta el crack, aquí Amigo, pofa Amigo, pofa Amigo, pofa ¿Cómo es? Pufa, amigo Míralo No, cero compañerismo La escuadra que me tocó, guacho Este no lo levanto Este es una reportada, loco Con cero compañerismo Para lo mío pasó y no me levantó Toma posta ese, no lo levanto más Me voy a cagar de risa todo delante de él Y no lo voy a levantar, ¿eh? Acuérdense, acuérdense Si no me matan ahora primero Este, 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 este ¿Qué no me está viendo en el piso? Gil No me está viendo en el piso, Gil ¿Qué? Ahora te hace el polenta Porque tengo la remerita y no me levanta Gil ¿O era este? ¿O era este? No, este no era, ¿no? Era aquel Ya, ya me perdí Ya fue Ya me perdí Vamos, vamos, guacho A remontar al 3-2 Anda arriba del techo, guacho Arriba del techo O sea, un crack eroso Ya, ya, ya está muriendo Yo voy a ver si puedo agarrar Este, este, este Lo tengo que agarrar, ¿eh? Esto está arriba del techo, guacho Oaaaaa Ya lo vio Un moro viene Ya lo agarra Hola Uhuuu Ahí está, terrible Corte tacho Si se nota, ¿eh? Si se nota, guacho De una nueva partida Cuando un moro Que recién estaba probando la canción Un moro Es lo que pasa Recién estoy entrando en calor Bueno, vamos a darle igual una partida más A ver qué onda Gente, miren quién me está invitando Miren quién me están invitando Miren la escuadrita de hace rato Y encima el topo que no me levantó Vamos a darle más a este Dino Perdón, te la robo Este Dino me la debe, no Vamos, vamos Son dos, son dos Como da vuelta ese Ah, era mi re amigo eso ¡Tapá, muerto! ¡Tapó! ¡Acá, sacálo! ¡Sí, re enojaba! A ver si ahora... ¡Ahí está! ¡Ah, ok! Arena te da la plata esa Depende de las quitas Sí, no, sí Mauro es re... Ese manco y no sabe nada De recta, ahí está donde... Me tienen que decir Ustedes, gente Pongan en el comentario Ahí abajo del video Pongan ahí Mauro, cuando vos mataste Se te sube el oro Yo meta, quejame Que el oro, que el oro Claro, había hacía de eso Como un manco de mauro No mataba a una Y le quitaban todo, digamos Y no tenía nada Ya sé, ya sé ahora Ya sé, papá Ok Acá hay cuchón ¡Aca, sacálo! Acá, sacálo! ¡No vemos, Carlos! ¡No vemos! ¡No sé! ¿Cómo es? Están subiendo de arriba Los topos estos A ver si no aparece Uno de frente acá ¡Oye! ¡Toma, topo! ¡Toma! ¡Un regalito de Navidad! Para vos, papu Por la duda No, no No, matá ¿Ves? ¿Lo bajó? ¡No! ¡Re trabado! ¡Vámonos! ¿Lo bajó, lo bajó? Ah, sí lo bajó Lo rebajó, lo rebajó ¡Uy, uy, uy! ¡Esperá! ¡Uy, el dino este! ¡Uy! Se quiere vengar el dino, ¿eh? Se quiere vengar, papu ¡Ahí está! ¡Tu vengada! ¡Kill! ¡Kill, topo! ¡Aca, sacálo! Me mataba A veces lo festejaba ¿Viste? Este ando muy Ando muy caliente ¡Ay, babosa! ¡Me asusta! Muy caliente Y si no me quedó muy raro eso ¡Quedó muy bizarro eso! Ando muy frío Ando muy frío Va estando muy frío Vamos a ir unos paraditos ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡A dormir, papu! ¡A dormir! ¡A tu casa! Mira, aquellos topos Van yendo por aquel lado Nos quieren rodear Nos quieren rodear, papu Nos quieren rodear Van a venir por acá Así que ojo Ojo el piojo Estoy resuelto acá Estoy resuelto acá ¡Ay, ay, ay! ¡Me tiramos! ¡Ay, con la MP40! No, mira ¡Eh, bien, bien, bien! No, igual me matan No, 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 no Son res topo ¿Cómo rematan? Igual ya probamos la escopeta Luego lo que más quería Era eso ¡Listo! ¡Bien, guacho! ¡La ganamos! ¡Bien, bien! ¡Loco! ¡La ganamos! ¡La ganamos! ¡La ganamos! ¡Somos alto crack! ¡Mauro nomás! ¡Mauro nomás! ¡Loco aquí, guacho! 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 ¡Vamos a ver si después subo Oroico de papel acá también Bueno, gente Espero que les haya gustado el video No se olviden de dejar su pedazo de like Que me ayudan un montón Gracias, corazón Por suscribirse al canal Activen campanita Ya saben, los nuevos Estamos cerca de llegar ya a los 5K Ya llegamos a los 4 Pero, obviamente, ¿no? ¡Ya! Vamos por los 5 Ya saben lo que me siguen en Instagram Lo que me siguen en los directos Que se viene torneo Apenas llegamos a los 5K, guacho, ¿eh? Así que nos estamos viendo En un próximo video O en los directos ¡Chau, chau!